Hola, hola, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes, gente hermosa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, mi gente linda. ¿Cómo me les ha ido? ¿Cómo están? Nosotros aquí haciendo un videíto más. Miren, aquí junto con las niñas estamos alegres, contentas, bien bendecidas, ¿verdad? Gracias a Dios el Señor nos está bendiciendo en esta Navidad. Y gracias a todos ustedes por verlos, por ayudarlos a ver esos videos que subimos y estarlos dando el like, ¿verdad? Muchísimas gracias, mi gente linda y a estas personitas pues que están tocándoles el corazón de nuestro Padre para estarlos mandando nuestras bendiciones en estos días, ¿verdad? Así es que estamos contentas, agradecidas con nuestro Padre y con la niña Damari. Niña Damari. Con la niña Damari. Gracias, muchas gracias niña Damari por esta bendición que usted nos ha dado, esta bendición que ha mandado para todas y nos ha mandado para la cena navideña. Así es. Así es, mi gente linda. Nuestro Padre no nos abandona. Siempre está con nosotros en todo momento, ¿verdad? Así es que aquí voy a repartir los dineros porque mandó dinero para cada una de nosotros también. Nosotros estamos muy agradecidas con ustedes. Con usted, niña Damari. Y con todos los demás suscriptores de aquí de nuestro país y de los otros países, ¿verdad? Así es. Así es que aquí tengo el dinero. Miren, ve, que voy a repartirles a las niñas y cada una le va a dar las gracias a ella y a todos. ¿Verdad? Vamos a comenzar con Paola. 20 dólares para Paola. Muchas gracias, niña Damari. Que Dios la bendiga. Cuídese. Besitos. Vaya. Ahora vamos con Crisia. Muchas gracias a niña Damari. Que Dios la bendiga y le proteja y le derrame muchas bendiciones a ella y a su familia. Y a todos los demás también. Ahora con Alexandra. Muchas gracias a niña Damari por este detalle tan lindo que estuvo con nosotras. Que Dios siempre la cuide, la bendiga, la pueda conseguir y le derrame muchas bendiciones. Ahora vamos con Jessy. Muchas gracias, niña Damari. Espero de todo corazón que Dios la bendiga tanto como a usted como a todos los escritores por siempre estarlos apoyando y espero que todos tengan una linda y bendecida Navidad y un próspero año nuevo. Ahora vamos con Ivette. A todita nos mandó igual. Miren, no hubo preferencia para nadie y los mandó para la cena. Miren, qué gran bendición, mi gente linda. Una gran bendición. Y aquí está lo mío. Miren, aquí está lo mío. Dele la gracia, niña Ibel. No me ve. Es que ahí eres que está mamá. Dele la gracia. Gracias, niña Damari por este dinero. Dios lo bendiga a usted, se lo multiplique, la tenga a la entrada y está usted a su familia. Gracias también por pensar en las niñas, ¿verdad? Por, pues sí, por mandarles a ellas también, gente, y a que no salen mucho los videos, ¿verdad? A ver si se te ve. De vez en cuando en los videos, ¿sale? Entonces, muchísimas gracias por este detalle que ha tenido con nosotros. Que Dios la bendiga, feliz año, feliz navidad. Se lo dije al revés. Así lo vamos a hacer ahora. Es que mi niña está chiquita todavía. Feliz navidad. Pues gracias niña Damari y ahí nos va a ver cenando con una gran Coca-Cola, un gran panzote. Hay uno cada uno todas, ¿verdad? Sí. Ahí van a ver. Muchísimas gracias y Dios la bendiga y a todos los suscriptores que nos ven. Primero día vamos a hacer el en vivo en la hora de estar preparando los panes para cenarlos temprano, temprano y más noche vamos a hacer después la otra cena, ¿verdad? Así es que yo también aquí tengo mis 20 dólares que esto me va a servir de mucho, mucho, mucho niña Damari. Espero que nuestro Padre Celestial me la guarde, me la cuide y me la bendiga y me guarde a todita su familia también y nosotros aquí agradecidas con este detalle que nos ha mandado este dinero para nosotros aquí es de mucho, mucho, mucha ayuda y gracias, gracias niña Damari no tenemos palabras para agradecerle. Muchísimas gracias que el Señor me la bendiga, me la guarde y me la cuide y a todos los suscriptores que los miran también, ¿verdad? Los queremos mucho y los amamos que el Señor me los bendiga a todos por ver nuestros videos también, así es mi gente, así es que, esperemos les guste el video nos sigan apoyando y nos veremos en el próximo video. Así es, que el Señor los bendiga. Hasta luego.